Y pues ahora me corresponde a mí presentarles un tema. Ya, a ver si se ve bien. Pues el título de la ponencia es La representación de la provincia y el mito de la ciudad muerta en los escritores laguenses de 1903. Y la presento yo, soy licenciada en lengua y literatura hispánica y maestra en letras de la UNAM. Y estoy ya casi concluyendo ya a punto de titularme del Doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán. Y pues yo me he dedicado a investigar sobre escritores laguenses. He desarrollado una investigación sobre José Rosas Moreno, que tiene mucha relación con León Guanajuato, porque él vivió allá y dirigió varias publicaciones periódicas. Y ahora a un grupo, que es del que les voy a hablar. El estudio de las asociaciones literarias de la provincia puede aportar muchos elementos para enriquecer la historia de la literatura mexicana. Su actividad corrió en paralelo con la literatura creada en la capital de la República, pero como lo señaló en su momento a Dalbert de Sao y otros críticos en México, los diversos esfuerzos de los intelectuales que vivían en las provincias aún no han sido sistemáticamente estudiados y ocupan un segundo plano en el panorama literario nacional. No sabemos aún qué significaba ser un intelectual en provincia o como Beatriz Sarlo la ha llamado en la periferia de los centros urbanos o en los mundos culturales locales. La vida literaria de esas comunidades quedó marginada del gran proyecto de construcción y afirmación nacional que se emprendió en el siglo XIX y fue entendida en general como anacrónica respecto a la que se producía en la capital del país. Como lo explica Carlos Guzmán Moncada, la historiografía centralista ha perpetuado el lugar común que asigna en la provincia el papel antagónico de católica, conservadora y reaccionaria y a la metrópoli el protagónico de liberal, vanguardista, cosmopolita y renovador. Por eso para muy pocos críticos y académicos el estudio de la literatura de provincia es válido y se sigue pensando en ella en términos despectivos aunque no se conozca. Esta situación se vivía también en el siglo XIX. Sobra decir que para escribir una historia literaria de México se deben analizar, perdón, es lo malo que se pierde uno, se deben analizar esas expresiones por largo tiempo marginadas y no sólo la obra de los escritores que publicaron y radicaron en las capitales estatales o de la república, pues muchos de ellos abandonaron sus terruños obligados por las circunstancias y emigraron a la metrópoli. Bueno, pues ahí está una imagen del centralismo, que fue centralismo político y centralismo cultural. Estoy contrastando diferentes fotografías de ciudades de provincia y de la capital, ahí están Guadalajara, San Luis Potosí y ahí está una de la Ciudad de México, que la verdad no son muy diferentes. También ahí en México hay personas con sombrero, que parecen del mundo rural. Entonces, ahí en la capital desarrollaron plenamente su carrera y fueron reconocidos por la crítica, pero en casi todos los casos sus primeras novelas, cuentos o poemas fueron escritos en la provincia y ahí vivieron experiencias que moldearon su estilo. En la actualidad ha tomado mucha fuerza la idea de que el estudio de la literatura exige una perspectiva diferente, que preste atención a las manifestaciones culturales de regiones o localidades. Pues como Guillermo Chéridan señaló hace algunos años, cito, no está por demás insistir en que entre la gran cantidad de juicios y perjuicios que esta clase de material nos obliga a revisar, no es el menor este que nos aparta de la imagen de una provincia sosa de aficionados literarios que departen en cenáculos domingueros. Se trata más bien de unos centros culturales vivos y alertas a lo que pasa en el mundo, integrados por personalidades interesantes y dotados de una singular autonomía. Como lo demuestran los pies de imprenta del material que aún se conserva del periódico finisecular decimonónico, en algunas ciudades de provincia se escribieron obras literarias y se editaron revistas que difundían la labor de agrupaciones locales de letrados. Por esa razón, el rescate de ese material es punto de partida para el posterior análisis crítico de autores y obras que permitirá comprender la diversidad de elementos que en cada espacio se puede descubrir. Todavía contamos con un acervo considerable que nos invita a emprender esa tarea antes de que sea demasiado tarde. El reto para quienes deseamos explorar esos temas desde cualquier ángulo se antoja difícil, hay que ensayar con teorías, trazar metodologías, en fin, reflexionar sobre los conceptos y problemas que se desprenden del estudio de la actividad literaria, llámese regional, local o de provincia. Es innecesario entrar en la polémica de las definiciones, muchos trabajos se pierden en esas definiciones conceptuales. Rescatar el acervo literario en muchos casos disperso y escaso y sobre todo descubrir y comprender las particularidades de ese universo literario para dar cuenta de él, procurando no caer en uno de los males de los estudios e historia literarios que Guzmán Moncada sintetizó muy bien, la miopía centralista o el astigmatismo regionalista. Es necesario ver con otros ojos a las literaturas metropolitanas y periféricas para intentar devolverles algo de su vitalidad propia y para otorgarles una dimensión más histórica y menos reduccionista a nuestras interpretaciones del pasado literario. También se debe evitar caer en la tendencia de segmentar la literatura nacional de acuerdo a los límites político-administrativos, es decir, por estados. La red de intercambio y relaciones entre escritores de la provincia no se limitó en el pasado a este tipo de demarcación. No obstante, en la bibliografía literaria mexicana abundan las antologías y las descripciones históricas, panorámicas, de tono anecdótico que siguen este criterio sin descubrir otras marcas de configuración. Existen, por ejemplo, obras de historia literaria en las cuales se considera que la literatura jalisciense es la de Guadalajara, pues solamente toman en cuenta las actividades que ahí se desarrollaron. Son escasas o nulas las referencias a publicaciones periódicas, revistas o asociaciones de otras ciudades del estado y si se habla de alguna actividad se considera como un fenómeno aislado y excepcional. Esta situación se reproduce en otros estados. Aquí hay algunos ejemplos. Pues bien, creo que era necesario reflexionar al menos someramente sobre los problemas descritos antes de presentar a un grupo literario que se formó en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, en los primeros años del siglo XX. Este escenáculo literario encarnó fielmente una cuestión que no ha sido suficientemente estudiada en nuestro país, la oposición de la capital y la provincia, o dicho de otro modo, el mundo urbano contra el mundo provinciano. La ciudad de Lagos, como se le llama habitualmente, se ubica en el centro de la mesa central que abarca los estados de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, el sudoeste de San Luis Potosí, el sur de Zacatecas y el norte de Michoacán. Se localiza geográficamente entre el Bajío guanajuatense y la región conocida desde mediados del siglo XX, no antes, como en los Altos de Jalisco. Ahí el abogado Antonio Moreno y Oviedo, que entonces era miembro del ayuntamiento municipal, convocó a un grupo numeroso de vecinos para proponerles la organización de los primeros Juegos Florales de Lagos, modalidad que entonces seguían los certámenes literarios que ya se realizaban en otras ciudades, en Querétaro desde 1901, en la Ciudad de México, Puebla y Orizaba desde 1902. Después se sumarían a esa tendencia, además de Lagos, Mérida y Morelia en 1903, San Luis Potosí en 1904, Zacatecas en 1906 y León en 1909. La idea de Moreno y Oviedo pretendía evitar la desintegración de un grupo de cerca de 20 jóvenes que se reunían en la botica La Luz de Francisco González León desde años atrás, tras su regreso a Lagos al haber concluido sus estudios en Guadalajara, México o Europa. Ese grupo se denominó Los Farautes y fue un centro bohemio que sesionaba por las noches. Sus miembros se dedicaban a comentar los sucesos del día, a hacer mofa de las actitudes y tropiezos de sus habitantes y a enterarse de cuánto sucedía en las casas comprando a la servidumbre. Utilizaban algunas veces altos cucuruchos en la cabeza a manera de gorros de mago y se colocaban alrededor de una mesa iluminada con una lámpara de alcohol. Hacían conjuros para aparentar comunicación con los espíritus y algunas veces sesionaron en el camposanto. Todo eso intrigaba a los curiosos. No contentos con lo anterior, Francisco González León y otros dibujaban pasquines que acompañaban con irónicos versos, ridiculizando situaciones sociales o la actuación de los jefes políticos y militares a quienes ponían un apodo adecuado. Los farautes sabían reírse de sí mismos y ninguno escapó a las bromas. El ambiente jocoso del grupo inundó a la población, que aprendió a disfrutar de las ingeniosas burlas y se sumó al ambiente de festividad permanente que promovían los jóvenes. Incluso se representó una comedia en un acto escrita por Antonio Moreno y Oviedo titulada El Palique, en la cual los actores se representaban a sí mismos de manera cómica. El éxito de la obra coronó a Moreno y Oviedo como presidente de los farautes, quien, como ya lo mencioné, tuvo la idea de organizar un certamen literario. En el momento de la convocatoria, la mayor parte de esos jóvenes se habían casado y se dedicaban ahora al ejercicio de su profesión y otros asuntos. Consideraron un disparate la idea de Moreno y Oviedo y pocos respondieron a la llamada, pero nuevos rostros se sumaron al comité organizador del concurso, como Mariano Azuela, recién llegado al terruño. Los primeros Juegos Florales del Lago se celebraron el 7 de junio de 1903 en el Teatro Rosas Moreno y, a diferencia de otros, tuvieron un carácter local. Francisco González León obtuvo el primer premio con el poema Pleito Homenaje. Mariano Azuela recibió un diploma por su cuento de mi tierra. Moreno y Oviedo ganó el accessit al premio de la flor natural por su poema He vencido la jornada. Bernardo Reina obtuvo la pluma de oro por su cuento Pompas de jabón. Lauro Gallardo ganó un diploma por su cuento color de historia, en el cual describió jocosamente la convocatoria para realizar el certamen. Como una excepción y como un gesto de admiración, Laura Méndez de Cuenca recibió un diploma por su participación con el poema Francia. José Becerra fue el mantenedor del evento y pronunció un discurso en la ceremonia de premiación. Durante su intervención habló del origen de los juegos florales e hizo gala de su conocimiento de la actividad literaria del país. Como resultado de ese evento se integró una sociedad literaria que se reunió mensualmente durante una década en la huerta de Antonio Moreno y Oviedo, que fungió como anfitrión y mecenas del grupo. Además de él, los miembros más activos del grupo fueron Francisco González León, Mariano Azuela, José Becerra, Bernardo Reina, Dolores Amador, Rosa Gómez de Lomelí, Juana Merino, Francisco Guerrero Ramírez y Gabriel López Arce. El primer año también participó Lauro Gallardo, que murió trágicamente en 1904 y por un breve periodo de tiempo en el cual radicó en Lagos, Rafael de Alba, que era un escritor muy reconocido en Guadalajara y en la Ciudad de México. Pero su familia había vivido aquí en Lagos y aquí había nacido uno de sus hermanos. Bueno, en Anónima Sociedad se congregaron periódicamente para cambiar estéticas, impresiones y revisar sus producciones, así lo explicaron al presentarse. Durante esos años el grupo editó tres revistas, notas y letras, páginas literarias y calendas. Además, cuatro tomos de la antología que recogía sus producciones, titulada Ocios Literarios, publicada en 1905, 1907, 1909 y 1920. Algunos de ellos colaboraron en otras publicaciones periódicas de Lagos, El Defensor del Pueblo, La Verdad, La Cotorra, La Revista, Alborada o de Aguascalientes, como en la provincia, Guadalajara, en El Imparcial, El Correo de Jalisco, El Correo Literario, en México, en El Diario, El Tiempo Ilustrado y en San Luis Potosí, en El Estandarte. Ahí están los títulos de varias publicaciones periódicas que he encontrado de aquí de Lagos. Algunos de ellos colaboraron en otras publicaciones… Ay, perdón, ya estoy repitiendo, perdón. También se publicaron varias obras individuales durante y después del tiempo de actuación del grupo en Prensas Laguenses, de Guadalajara o de la Ciudad de México, de Mariana Azuela, sus novelas María Luisa, Los Fracasados, Mala Hierba, Andrés Pérez Maderista, Sin Amor y escribió Los Caciques, gran parte de sus cuentos, algunos artículos críticos y otros textos. José Becerra publicó su poemario Cadencias, Recitaciones Escolares, Francisco González León, sus poemarios Megalomanías y Maquetas y Francisco Guerrero Ramírez, el poema dividido en 29 partes, titulado La Crucifixión. Los otros contertulios sólo colaboraron con algunos cuantos textos en las revistas y antologías colectivas. El grupo literario laguense ha llamado la atención de varios críticos por las relaciones que establecieron con otros escritores de su época, sobre todo con Ramón López Velarde, que mantuvo correspondencia con el mecenas Antonio Moreno Lloviedo, a quien dedicó el poema Flor Temprana e intercambiaba material con ellos. Al recibir el tomo tercero de la antología del grupo laguense Ocios Literarios, López Velarde escribió sus impresiones que publicó el 2 de octubre de 1909 en el regional de Guadalajara. Entre sus comentarios sobre cada pieza literaria incluida en el libro, consideró que la actividad del grupo era un esfuerzo sensato y fructífero, que de intentarse en las distintas comarcas del país nos llevaría no tarde a la integración de la cultura literaria nacional. Se ha escrito mucho sobre influencias, coincidencias y coincidencias entre Francisco González León y Ramón López Velarde. Lo cierto es que este último dejó constancia de su conocimiento y admiración hacia la obra del poeta laguense, a quien dedicó el poema el adiós. Mismo que le hizo llegar junto con una carta escrita en abril de 1912, en ella le pide que acepte la dedicatoria como, cito, homenaje que me es grato rendir a su genio, gracias al cual he disfrutado de inolvidables emociones estéticas, pues sin hablar ya del mérito de las obras de usted en sí mismas, le digo con verdad que su manera de concebir y de producir la belleza se adecua singularmente a mi temperamento. Sabemos que López Velarde conoció la obra de ese privilegiado temperamento que se sume en la indiferencia de lagos, así decía, alrededor de 1909 por una revelación del padre Mireles, un sacerdote que buscaba siempre peño las regionales, al cual evocaría en el capellán, un texto escrito en 1916. Ese mismo año escribió su comentario sobre ocios literarios que ya antes mencioné, en el cual glorificó a González León colocándolo a la altura de Góngora y citó algunos de sus versos. Al año siguiente López Velarde escribió una reseña sobre los dos primeros libros de González León, megalomanias y maquetas, recibidos en su momento con algunos juicios desfavorables que López Velarde ignoró para enaltecer al poeta que vivía como un ermitaño en Lagos Jalisco y presentarlo a la ponzoñosa celebridad. Lo último que escribió López Velarde sobre González León fue el prólogo para Campanas de la Tarde, poemario del poeta laguense que editó con Pedro de Alba en la Ciudad de México. Juntos Ramón y Pedro seleccionaron los mejores poemas de los originales que le entregó el autor al doctor Alba y lo titularon así. El prólogo está fechado en 1917, pero el libro salió de la imprenta después de su repentina muerte, o sea, de López Velarde, en 1922. Además de López Velarde, Manuel José Oton y otros escritores se relacionaron con el grupo laguense. Así lo recordó claramente Mariano Azuela, cito, las actividades de nuestro diminuto centro literario recibían benévolo estímulo, no sólo de los colegas de provincia. El diario, periódico metropolitano de gran circulación, reproducía en sus números dominicales la mayor parte del material aparecido en calendas, nuestra pequeña revista mensual. Por canje y privadamente manteníamos relaciones cordiales con centros similares al nuestro. Gran animador de aquel intenso movimiento literario de la provincia lo era el licenciado Eduardo J. Correa, desde Aguascalientes, con su revista La Provincia, en la que colaboraban con asiduidad Enrique Fernández Ledezma y Ramón López Velarde, que hacían sus primeras armas. Animadores también de tales actividades lo eran don José López Portillo y Rojas y Victoriano Salado Álvarez, de Guadalajara. Enrique González Martínez, de Sinaloa, Celedonio Junco, de La Vega y Juan B. Delgado, de Monterrey, José García Rodríguez, de Saltillo, Rafael Cabrera y Alfonso G. Alarcón, de Puebla, Liborio Crespo, de León, Jesús Romero Flores y Cayetano Andrade, de Morelia, Luis Rosado Vega, de Mérida, Cayetano Rodríguez Beltrán, de Tracotalpan y algunos otros más que escapan de mi memoria. Después de la Revolución Maderista, este movimiento ha quedado reducido hasta la fecha a su mínima expresión y México ha absorbido lo que se diseminaba por todo el país en estas disciplinas. Y aquí termina la cita de Azuela. Guillermo Cheridan corroboró lo anterior al revisar la relación epistolar entre Ramón López Velarde y Eduardo J. Correa y advirtió lo siguiente. Las cartas que nos ocupan nos permiten constatar la velocidad de los intercambios con Mérida, Campecho, Monterrey, con la capital, con Madrid y con Caracas, con Buenos Aires. El flujo constante de publicaciones periódicas, el de libros editados en París o Madrid, que circulan profusamente y con inaudita puntualidad. La cantidad pasmosa de periódicos y revistas locales producidas por comunidades tan pequeñas como Lagos de Moreno o Campeche. El que hubiera ciudades pequeñas capaces de escribir, publicar, distribuir y vender libros. Y en fin, todo lo que hoy es monopolio de la capital. Aquí termina la cita de Guillermo Cheridan. Cabe mencionar que el grupo literario laguense es conocido también como la Generación de 1903. Esta denominación se debe a Alfonso de Alba Martín, autor laguense que escribió la obra Antonio Moreno y Oviedo y la Generación de 1903, la escribió en 1949. Antes de esta publicación, en unas cuantas reseñas históricas de literatura mexicana o jalisciense, se hablaba ya del cenáculo laguense o de la obra de los integrantes sin una designación especial, asociándolo siempre a la escuela ocurriente de la literatura de provincia, encabezada por Ramón López Velarde y Eduardo J. Correa. Bueno, esta asociación, como lo mencionó Mariano Azuela, se desintegró después del estallido de la Revolución de 1910. Azuela, Becerra y Guerrero Ramírez formaron el club antireeleccionista aquí en Lagos, Máximo Cerdán. Al triunfo de Madero, Azuela fue elegido jefe político de Lagos, pero se enfrentó a situaciones desagradables con algunos caciques del lugar, a quienes tuvo que desalojar de la sede del ayuntamiento por la fuerza y unos meses después entregarles nuevamente el poder municipal. Esa experiencia dejó una huella profunda en su conciencia y determinó en gran medida su visión de la revolución. Por influencia de su amigo Pepe Becerra, Azuela se unió a las tropas villistas como médico de tropa. Guerrero Ramírez también lo hizo y murió. Azuela llegó a ser jefe de instrucción pública de Jalisco durante el gobierno del general villista Julián Medina y José Becerra, director de la Biblioteca Pública de Jalisco. Luego tuvieron que huir de los carrancistas y durante ese tiempo, a salto de mata, escribió su obra más célebre, Los de Abajo. El asedio de los carrancistas lo llevó al exilio en el Paso, Texas, donde publicó por primera vez esa novela en 1915. Con un salvoconducto logró regresar por su familia e instalarse en la Ciudad de México, donde radicó hasta su muerte. También emigró a la Ciudad de México Bernardo Reina, que fue catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria y conferencista en la Universidad Popular Mexicana. Asimismo, Antonio Moreno Lloviedo cambió su residencia a la capital. Los dos se avecindaron, al igual que otras familias laguenses, en la colonia Santa María la Rivera, parecía sucursal de lagos, a donde más tarde se mudó también Mariano Azuela. José Becerra se asentó en otra… ahí está Santa María la Rivera en 1910. José Becerra se asentó en otra colonia de la ciudad, ahí se reencontraron, según una roazuela. Pasaron muchos años y un día nos encontramos en la capital de la República, cuatro de los dispersos. Moreno Lloviedo, espíritu siempre alerta, encontró viva la antigua llama y apretadas, como siempre, las viejas ligas. Y nos reunimos otra vez, salió un tomo más de ocios literarios, el cuarto y el último. Francisco González… Bueno, ahí está José Becerra. Francisco González León permaneció en la tierruca, por lo que se le conoció en el mundo literario de entonces, como ya lo dije, como el ermitaño de lagos. Gabriel López Arce emigró por algún tiempo a California, ya que fue amenazado y perseguido por su oposición al régimen porfirista. Regresó al terruño y formó parte de la mesa de dirección de la revista Alborada, publicada entre 1909 y 1911 en Lagos. Rosa Gómez de Lomelí también radicó en México después de la Revolución y participó en ocios literarios de 1920 y en la corona fúnebre a la memoria del señor Bernardo Reina, del doctor Bernardo Reina, que murió en 1924. Los escritores que se fueron nunca perdieron su relación con Lagos y pasaban periódicamente algunas temporadas en su ciudad natal. El reconocimiento que alcanzaron estos escritores fue desigual. Su posición al respecto oscila entre dos extremos. Mientras que Mariano Azuela obtuvo importantes premios y ha sido objeto de múltiples estudios, otros de sus compañeros del grupo han sido totalmente olvidados, aún en el ámbito local. De igual modo, los géneros que manejaron los escritores lagenses fueron variados. Dos de ellos solamente escribieron poesía, Moreno Lloviedo y José Becerra. Otros fueron únicamente cuentistas, Dolores Amador, Rosa Gómez de Lomelí y Lauro Gallardo. Varios consocios experimentaron con ambas formas, Francisco González León, Bernardo Reina, Rafael de Alba, Francisco Guerrero Ramírez y Gabriel López Arce. Y uno de ellos escribió cuento y novela, Mariano Azuela. Este último y Bernardo Reina experimentaron con la biografía y con la crítica literaria y de arte. Azuela también incursionó en el teatro. Salvo dos excepciones, Azuela y González León, es realmente difícil localizar la obra de estos escritores, tanto la individual como la colectiva. En la obra de todos ellos se percibe una presencia muy fuerte del sentido de la espacialidad que sustentó un mundo compartido de referencias con las que se identificaron. Sus sentidos captaban la atmósfera que los envolvía, a la que su sensibilidad artística no quiso renunciar, sino que encontró en ella su fuente. La ciudad de Lagos fue para los escritores laguenses de 1903 un espacio poético muy rico y la realidad que la configura impregnó toda su obra. El paisaje, los objetos, el ambiente, los sonidos, los colores, el aroma, las personas, el lenguaje, la estratificación social, las costumbres. El espacio urbano y geográfico y la vida colectiva sirven de marco para sus relatos y poemas. Lagos es el telón de fondo de su obra. Estos escritores, en los diferentes géneros que cultivaron, crearon un mundo ficticio, sin excluir los elementos que abundaban en su entorno, incluso el habla popular. En la escueta presentación del primer tomo de óseos literarios de 1905, cuestionaron las funciones de la escritura, se rebelaron contra ciertas prácticas y poses de los escritores profesionales, desdeñaron a la crítica y se colocaron lejos de la academia, sin estatutos ni presidencia, sin ujier ni campanilla. Se congregaron periódicamente en cenáculo caldeado por la fraternidad y el entusiasmo para cambiar estéticas impresiones, formuladas por las sinceridades, ya que no por los primores de la forma o de la rima. Mariano Azuela, el único novelista del grupo, al escribir Los Fracasados, construyó una ciudad de ficción, no como una bella pintura en determinado momento, sino como un espacio social complejo, en escala muy reducida, que aunque le llamó Álamos, era un retrato de lagos. Ese universo ficticio lo modeló siguiendo los principios artísticos del realismo europeo, también lo hizo con otras de sus novelas. En muchas de las obras de Azuela, cuentos, novelas, artículos, biografías noveladas, está presente el idilio del paisaje y en contrapeso el desencanto o ruptura del idilio, que se expresa de diferentes formas, reconociendo lo agreste de la tierra o región o en voz de los personajes que manifiestan su desencanto y dificultad para vivir en la región, por ejemplo. Mientras tanto, don Panchito, como se le conocía en lagos a Francisco González León, no solamente habló de su pueblo, sino que a partir de ese espacio creó su poesía. El poeta se fundió con la realidad circundante y con sus metáforas reinterpretó la vida, su vida, desde una perspectiva estética. Francisco González León utilizó su hábitus, es un concepto de Bourdieu, para crear su poesía y logró la construcción de un personaje poético, Lagos, la provincia. La poesía de González León está llena de sensaciones y se coloca al margen de las tendencias de su época, con una propuesta estética muy original. No se limitó a decir cómo era su mundo, sino que llevó a sus lectores a sentir ese mundo, a imaginarlo a través del lenguaje metafórico y de otros recursos estilísticos que apuntan hacia una tendencia común en la provincia a la que perteneció también Ramón López Velarde. La época de actuación de este grupo coincide con la del esplendor de la bohemia literaria modernista finisecular que se desarrolló en Europa, principalmente en Francia y en España. Este dato es relevante, ya que ellos se presentaron como un grupo de bohemios en su antología óseos literarios. Los bohemios se asumían como artistas al margen de la sociedad convencional, aspiraban a seguir un modo de vida distinto al de la sociedad burguesa de la época y trataban de escapar de la vida monótona y rutinaria. Así se buscaron las aficiones literarias de un grupo de ardientes devotos del arte, escribieron. Buscaban una nueva forma de crear arte, sentían la necesidad de escribir sobre sus propias vidas, como ya lo había dicho, y sobre aquello que les rodeaba, manifestando su solidaridad con las masas de seres marginados en la ciudad moderna. De ahí que escribieran sobre sus amigos, sus recuerdos, sus emociones, los paisajes del mundo de los de abajo, su amada ciudad abandonada, gris, en ruinas, pero llena de encanto y de belleza. Por esos años, en las pequeñas ciudades de provincia se respiraba un ambiente eminentemente rural, pues la mayor parte de sus habitantes se dedicaban a labores ligadas al campo, por lo tanto en ellas se experimentaban sensaciones bucólicas y se conservaba el orden social tradicional. No así en la gran ciudad, donde se concentraron las empresas industriales, las grandes casas comerciales, las instituciones federales de gobierno y una gama muy amplia de negocios y de servicios. En ellas se respiraba el progreso, entre comillas, y se experimentaba una creciente incertidumbre vital. Así, aunque las ciudades de provincia eran centros urbanos también, en México, ciudad y provincia se fueron concibiendo como realidades diferentes. Lo rural se asoció a la provincia y lo urbano a la capital, aun si una población de provincia ostentaba oficialmente el título mismo de ciudad. Lagos recibió el título de ciudad en 1824. La idea de ciudad adquiere matices significativos e ideológicos en cada época. Por eso, la provincia, incluyendo sus capitales, sería para los metropolitanos, lo que ya también había mencionado, un lugar arcaizante de fuerte influencia eclesiástica, espacio de costumbres tradicionales y hasta reaccionarias. Es decir, un lugar donde se respiraba una vida opuesta al progreso. En oposición a ella se colocaría la vida de la gran ciudad íntimamente ligada a la ciudad de modernidad y al desarrollo cultural. En casi todas las obras de los escritores laguenses que integraron el grupo referido se refleja claramente la ruptura, esta ruptura entre la capital y la provincia, que se manifiesta como una relación de amor-odio hacia una u otra realidad. Podemos encontrar en sus poemas y relatos visiones y representaciones de la vida en la provincia, que van desde descripciones utópicas hasta expresiones de completo rechazo, frente a una recreación dominante de la vida en la capital, que oscila entre la fascinación y también el rechazo. Es así como un poco contradictorio. Esta dicotomía se reflejó también en las discusiones desatadas en México sobre decadentismo y modernismo y en el conflicto que se desató por la publicación de una nueva época de la revista Azul, dirigida por Manuel Caballero. Y ya se ha visto que atrás de esas polémicas lo que se estaba peleando era contra la hegemonía cultural de la capital, de la República. Y muchos de los jóvenes que protestaron contra la irreverencia de Manuel Caballero de revivir la revista Azul, con el propósito de combatir el modernismo decadentista y la revista Azul inicial había sido de Manuel Gutiérrez Nájera, que era un escritor emblemático del modernismo, pues les parecía contradictorio. Pero lo curioso es que de los 30 escritores jóvenes que firmaron esa protesta, la mayor parte de ellos eran de provincia y ya radicaban en la Ciudad de México, por ejemplo, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Alfonso Cravioto, Rafael López, que era de Guanajuato, Nemesio García Naranjo, Alfonso Tejas Abre, Roberto Arguelles Bringas y también se unió a ellos otro laguense, Carlos González Peña, que era miembro del Ateneo de la Juventud y fue contemporáneo del grupo literario, pero no miembro de él. Bueno, después vino una marcha pública y una velada y a esa protesta respondieron escritores de Puebla y Aguascalientes, entre ellos Ramón López Velarde y Enrique Fernández Ledezma. Bueno, ya les comenté lo de esta oposición y bueno, los escritores laguenses de provincia se consideraban modernistas, pero no decadentistas. De hecho, ellos estaban en contra del decadentismo, lo expresaron en algunas ocasiones. Azuela, por ejemplo, se pronunció en contra de conceptos de Juan José Tablada, como la Misa Negra, el poema que causó tanto revuelo, tantas protestas. Y bueno, se concibieron a sí mismos como bohemios, ya les dije. Y pues ya también lo que ya por último quiero resaltar es que estos escritores tenían mucha influencia de una corriente estética europea, de fuente francesa y española. Y bueno, que más que una corriente o escuela, se trataba de una modalidad importante de la estética simbolista europea de fin de siglo, que configuró el tópico denominado la ciudad muerta, un ámbito artístico marginal identificado con la provincia. George Rodenbach desató esa moda literaria a la que se unieron varios autores como Gabrieles Danuncio y Andrés González Blanco. Y estos tres escritores estaban muy vinculados con el grupo laguense, algunos de sus versos y prosas se publicaron en la revista Calendas y también en la provincia de Aguascalientes. Había muchas ciudades europeas, las ciudades muertas europeas fueron Ravenna, Volterra, Venecia, Toledo, Segovia, Ávila, Soria, Córdoba. Y la representación de lagos como una ciudad muerta se puede advertir en las constantes referencias reales al espacio, transformadas por su valor histórico y simbólico que se observan en las obras literarias de estos escritores. El antiguo convento capuchino, la fábrica de hilados y tejidos. Fíjense, aquí está una foto de Brujas la muerta. Rodenbach escribió la novela Bruch le mort y aquí está una imagen de lagos, o sea, era la imagen que ellos querían formar. ¿Se fijan? El río, ¿dónde está el río, verdad? Y bueno, entonces hablaban de todos estos espacios y los autores laguenses representaron el ideal de la vida retirada, de contemplación y de historicismo que planteó Rodenbach en Brujas la muerta. Y ahí en su provincia ellos querían realizar, tenían esta propuesta estética, la estaban siguiendo y yo creo que también Ramón López Velarde se puede encajar aquí. Y en aquella época el motivo de las ciudades muertas fue muy recurrente y como se puede ver su influencia llegó a México y eso casi no ha sido estudiado. Entonces, yo descubrí esto en este grupo laguense y afortunadamente antes de que ese movimiento fuera olvidado, este movimiento de provincia que fue muy extenso, Agustín Yañez reconoció la aportación de los escritores laguenses a la literatura mexicana al escribir un conjunto de obras en las que plasmaron intensamente la sensibilidad y la realidad de la provincia y no en balde llamó a Lagos la capital del espíritu provinciano. Pues muchas gracias por su atención. Buenas tardes, yo soy Daniel, estudiante, me pareció muy completo el contenido y es un tema todavía actual porque esa dicotomía entre… bueno el centralismo que se vive en el país todavía pues se puede palpar en todos los ámbitos, ese ambiente bucólico pues ya nada más ahora tienen más gadgets, pero todavía se vive aquí en los pueblos o ciudades pequeñas y por eso me parece muy interesante, nada más a mí me hubiera gustado más ver las obras en las diapositivas, poder leer los poemas que se mencionan galardonados, eso estaría bien, no leerlos así como dictado sino que nosotros pudiéramos leerlos mientras sigue la plática y también pues hay que notar que todo lo que se pone con letras amarillas es muy difícil de leer con el fondo blanco y pues nada más fuera de eso también estaría bien citar las bases que hallaste entre la relación de las ciudades muertas porque pues lo dejas muy suelto, si lo citaras la correspondencia que hallaste o la base más sólida pues quedaría más asentado ese tema y muy bien, muchas gracias. Pues fíjate que la correspondencia entre Rodenbach y González León ya no se puede, no la he podido tener en mis manos solamente tengo referencias a esa correspondencia y bueno pues sí conseguí la novela, me costó trabajo pero la conseguí, la de Brujas, La Muerta, la fotocopié de una biblioteca de la UNAM y ya pues sí, o sea la verdad sí se ve un paralelismo así muy fuerte y aquí en México ha sido totalmente ignorado ese movimiento literario y León participaba en Liborio Crespo. ¿El doctor también? Muy bien, si no me equivoco está en Austral, ¿verdad? Brujas La Muerta, sí, en Austral. Aquí hay un tema muy interesante que es el tema de las redes culturales, es decir, este asunto que nos permite entender que la visión antigua, digamos, sobre la literatura y sobre diversas artes es una visión que está muy equivocada con base en lo que estás encontrando es decir, la visión antigua consideraba que lo que sucedía en una pequeña población o mediana población sólo ocurría allí y no tenía relación con el entorno y lo que estás encontrando y encontramos en muchos ejemplos es que las poblaciones por más pequeñas que fueran nunca estaban del todo aisladas eso es un asunto interesantísimo, es decir, este flujo de información, este flujo de arte, este flujo de poesía este flujo de literatura que se da entre lugares aparentemente, bueno, geográficamente muy distantes pero que al mismo tiempo tiene una relación muy intensa por ejemplo yo encuentro en el caso del León esta relación con países como Colombia, como Chile es decir, cómo hay ese intercambio que mencionas muy bien de literatura no importando la lejanía geográfica, eso es muy interesante una pregunta sobre esto es si estás llevando una especie de no quiero llamarle base de datos porque suena muy feo, suena muy técnico pero una especie de relación de estas redes, de estos intercambios que se tiene, con quién se tiene y de dónde digamos, de qué revistas o de qué periódicos y de dónde provienen los escritores que escriben en lagos y a su vez, los escritores de lagos que es más complicado dónde escriben en otros lugares Sí, sí, sí lo tengo ya más o menos registrado no he podido encontrar todas las publicaciones todavía falta porque hay que buscar en otros repositorios pero se encontré bastante en la Hemeroteca Nacional y he encontrado muy poco en Guadalajara pero sí algo en Aguascalientes no pude encontrar, la provincia nada más que está ahí en resguardo y sí, pues más o menos sí, sí, sí lo estoy registrando todo, todo eso en León también sí, sí bueno, encontré, no de este grupo sino de años anteriores encontré algo de intercambio Sí, sobre todo con Rosas Moreno que ya fue mi novio Sí, ya, ahora ya estoy con un grupo Bueno, de hecho eso era básicamente me ha ganado el doctor Morelos Torres la pregunta justamente quería yo preguntarle por qué tanto se podía cartografiar la red de relaciones de los escritores lagenses y bueno, además es luego felicitarla porque usted siempre nos presenta un trabajo que es en sí mismo de una elegante prosa vaya que estética vaya que es no sólo interesante académicamente sino también estéticamente y aunque pues bueno, es cierto que además acaba usted de decir que su novio es Rosas Moreno pero se nota la pasión se nota que a veces la domina la pasión por el conjunto de sus escritores Ya no sé ni a cuál escoger Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? si no ya cierro tú porque yo también tengo Ay, nomás quiero comentar algo rapidísimo que encontré en periódicos de la Ciudad de México y de San Luis y de otras que a finales del siglo XIX Lagos estaba casi en ruinas y que estaba siendo abandonada la ciudad eso fue muy significativo en mi investigación Sí, bueno, rápido porque creo que sí vamos atrasados nada más reafirmar la idea esta que citaste de Sheridan y que reafirmaron aquí los compañeros de la provincia aislada pues como una gran mentira no es cierto y sobre todo para la incluso poblaciones más pequeñas y más marginales como las que yo estudié en el norte de Jalisco por ejemplo, en la hoja parroquial vienen información sobre las inundaciones en León cuando acaban de suceder solicitando apoyo hay sobre la persecución en Rusia o sea, estaban al día de las noticias de Doy fe al sagrado corazón por un favor recibido que se publican hay ya el culto a un Cristo del norte de España sobre el camino a Santiago que tenía dos años de haberse aparecido y ya se le rendía culto en esta región o también he seguido a personajes particulares y su radio de acción era muy grande caminaban, viajaban, visitaban mucho obviamente no todos los habitantes pero había contacto y por último este grupo que pusiste ahí que se reunían en la huerta de Moreno ¿has encontrado referencias en la prensa de Lagos sobre la reacción de la gente común que no pertenece a ese grupo a sus acciones? porque yo me quiero poner en su lugar y creo que era un grupo bastante odioso para la sociedad como que esos niños clase media clase media alta entonces a los ojos de la gente me los imagino un poco odiosos Sí, he revisado el periódico La Verdad sobre todo de 1892 a no recuerdo qué año que es en donde deberían todavía hablar un poco y como se formó de 1888 a 1899 pues me gustaría encontrar algo alguna publicación anterior pero no lo he logrado y en La Verdad no he encontrado nada en ese de La Verdad es en donde encontré lo de las murgas y lo de todo como que estaban muy relacionados estos jóvenes con el Liceo del Padre Guerra y con los maestros de ahí del liceo también platicaban con ellos y no, pues como que se unieron más bien se unieron a ellos y Agustín Rivera ya ven que lo conocemos nosotros decía que él era muy dado a la chanza y que decía y que soy dado a la chanza porque soy de Lagos o sea, como que eso le facilita como que en general el ambiente de Lagos era así medio burlesco Bueno, pues yo lo único que quería comentarte y sí estoy de acuerdo con Eduardo a mí la impresión que me dio de que debía ser un grupo Dios a veces que se sentían los meros meros pero bueno yo creo que aquí el gran mito Irma es ese mito de la separación o del aislamiento de la provincia del centro hacia el centro creo que ese es el gran mito porque tú estás todo el tiempo probándonos que no es cierto que la provincia o al menos a partir de Lagos pues está informada como ya nos decía también Eduardo hay publicaciones hay todo lo que sí sentí falta y en eso estoy con Daniel son las representaciones o sea, nos dices que hay una representación en la poesía y en la obra de tus autores pero no nos enseñaste la obra de ellos al menos un fragmento un poema es lo mismo que te vengo observando hace tiempo tú ya sabes deja a tus autores decirnos eso porque el título dice que es la representación de la provincia y el mito de la ciudad muerta en la obra en los autores estos entonces a lo mejor si nos hubiera quedado mucho más claro que nos mostraras esas representaciones sacadas, retiradas de la obra de tus autores ese es mí pero tú ya sabes que esa es mi observación en general para todo ya te la había yo hecho ¿verdad? Bueno, les digo la ciudad callada y sola bueno, tal no hay ruido tal no hay nada que la ciudad se parece a una ciudad encantada son los únicos versos que requieren sí, es que hay muchísimas referencias a eso sí, sí pero sí sí hace falta lo que yo quería explicar era esa está considerado yo por algunos investigadores alemanes y de otros países de Europa como uno de los mitos del fin de siglo y de otros países y de otros países y de otros países